Hola amigos y amigas del canal Tarot Adara Os tengo cosas que contar antes de deciros que es lo que tengo aquí preparado Lo primero es deciros que ya están disponibles tanto los vídeos del mes de mayo como los vídeos del mes de junio que ya podéis ir a verlos a mi canal Os recomiendo que utilicéis la búsqueda, el botón de buscar para encontrar vuestros signos si no sois capaces de encontrarlo a la primera Lo segundo que os tengo que contar es que me habéis pedido que haga la tirada de amor desde los 35 a los 44 Así que voy a realizar los vídeos de los horóscopos de 35 a 44 años igual que hice con los de más 45 Y ahora sí, vamos con el juego que traigo hoy Vamos a averiguar cuál es la inicial del nombre, apodo o apellido de nuestro próximo amor, de nuestra próxima pareja Hay números del 1 al 24 Vosotros me vais a poner en los comentarios el número que escogéis y yo os voy a responder con la letra que os ha tocado Como podéis ver, tengo todos los números aquí encima Lo mejor que podéis hacer es concentraros en un número Y el que más os palpe, como os dije en el otro vídeo Escojáis ese número, concentraros en la pregunta Visualizar más o menos el amor de vuestra vida El próximo amor que os va a deparar Y a ver qué letra os sale Esto simplemente es un juego, pero es un juego entretenido Yo también voy a elegir un número Y vamos a ver qué letra nos ha salido a cada uno Os dejo más o menos 48 horas para que respondáis todos a este vídeo Para que yo pueda, pues luego, iros respondiendo poco a poco Y que no tardemos mucho en contestar Así que ya sabéis, tenéis del 1 al 24 Ejemplo, número 7 Y destapamos la carta número 7 Y vemos qué letra hay, por ejemplo La G Si alguno va a escoger el 7, ya sabe que es la letra G Abajo en los comentarios me ponéis vuestro número Y yo os iré respondiendo con cada letra Un abrazo enorme